Oraciones a la Corte Celestial Oración de la mañana de hoy jueves 30 de marzo del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, infinitas gracias te doy por este bello y maravilloso día. Hoy quiero cantar para ti con el canto de las aves y con la naturaleza que se abre al sol de un nuevo amanecer. Te alabo y te doy la gloria por este nuevo despertar y por permitirme tener las fuerzas necesarias para luchar por todos mis sueños, los cuales serán siempre bendecidos por ti. Señor, quiero pedirte y suplicarte que me permitas vivir a plenitud en este día. Que hoy yo pueda salir a conquistar mis metas y que los tropiezos que se me puedan presentar me sirvan y me impulsen a ser mejor en cada momento. Ayúdame a superar mis miedos y apartarme de todo aquello que me limita y no me permite crecer en lo personal y en lo profesional. Y haz que pueda ser con mi vida una alabanza constante para ti. Que mis acciones y mis palabras sean siempre bendiciones para mi alma y que cada latido de mi corazón traiga una enseñanza nueva para mi vida, inspirada por ti. Amén y que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu petición especial en los comentarios, y a brindarnos un me gusta. Dios te bendiga siempre y en todo momento. Dios te bendiga siempre y en todo momento. Dios te bendiga siempre y en todo momento. Gracias por ver el video.